Bueno, estoy aquí en el Parque Nacional de Timanfaya, me pareció súper increíble ver todo esto, sobre todo en estas partes, no sé si llegan a apreciar que hay como unos agujeritos que se ven ahí donde le ponen agua y pues de lo caliente que está, te da un pedazo increíble. Una pista súper increíble, ver los cráteres así, toda esa lava volcánica, impresionante, me gustó un montón. Y ahora me voy a ir un poquito a ver este, a andar en camellos.